Hola. La mañana si no está Claudia, nunca está en la Vigiladria. Ya que mi padre, no me hagas la vida en el principio. Esa sociedad. Mañana en ese Vigiladria no está en la Vigiladria. ¿Era en la Vigiladria? No está en la Vigiladria. No puede evitar que la Vigiladria se haga... No es realmente la Vigiladria. No es una Vigiladria. No es una Vigiladria. Gracias por estar con la Vigiladria. Si tú, lo que quieres es la independencia si tú no has sentido me gusta mi amigo que estás dando la vida Si te solas del lado o si te sientas te solas o no no te solas si tú no te solas si no te solas si no te solas si tú no te solas si te solas un besito y nada y nos vamos a decir que hay que hablar si hay que hablar si hay que hablar no hay que hablar en una hora en una hora en una hora si hay que hablar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.